El portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernst, dijo ya que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no prevé visitar Cuba en el corto plazo, pero no descartó un posible viaje a la isla antes de que concluya su mandato. Barack Obama y Raúl Castro podrían repetir una postal como la de este encuentro, celebrado en la pasada Cumbre de las Américas de Panamá, pero ahora en Cuba. Aunque Obama no prevé visitar la isla en el corto plazo, el presidente estadounidense no descarta hacerlo antes de que concluya su mandato, en enero de 2017. Así lo ha explicado el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernst. Tras restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde hace más de medio siglo y eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, Estados Unidos está buscando posibles fechas para una nueva ronda de conversaciones con la isla. En paralelo a las negociaciones, ambos países están manteniendo una serie de contactos sobre asuntos técnicos, como aviación civil y tráfico de personas, y el pasado 31 de marzo mantuvieron un primer encuentro sobre derechos humanos. Uno de los temas más espinosos en el proceso de acercamiento. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.